Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la producción de Mario Chapa. Classic 106.9 FM. Muy buenas noches Monterrey, bienvenidos a la propuesta radiofónica del 106.9 que se produce desde el emblemático Estudio C en Multimedios Radio para la señal de Classic. Esto es El Ático, cultura radial. Conmigo está Mario Chapa en la producción de este programa. Mi nombre es Carlos Garza y bueno, vamos a platicar esta noche sobre una banda de propuesta. Una banda que nace en el 77 y se va en el 95. Inventaron, desarrollaron, descubrieron nuevos sonidos, nuevas imágenes, nueva música. Estamos hablando de la banda Dire Straits a través de Classic 106.9. Muy buenas noches, gracias primero que nada por todos sus saludos, todos sus comentarios a través de El Ático, cultura radial en Facebook para Classic Monterrey. Y vamos a viajar, como es la costumbre de este ático, en donde descubrimos cada vez más y más cosas de los que están detrás de los clásicos y de la historia musical. Dire Straits, vámonos a 1973 en esta máquina llamada Classic. Llegó el 73 y la luz llegaba. Tras graduarse en filosofía inglesa en la Universidad de Leeds, Mark Knuffler, un joven escocés de Glasgow, decide trasladarse a Londres para intentar hacer un hueco en el panorama musical. Mark cuenta con experiencias musicales previas, poco relevantes de su etapa escolar. Y durante su estancia en Leeds conoce a Steve Phillips, con quien forma un dúo musical que se hace llamar The Dueling String Pickers, los inicios de Dire Straits. Los primeros pasos del joven Mark en la capital los da con una banda de rhythm and blues llamada Brewer's Droop, con la que hace algunas grabaciones en los Rockfield Studios, propiedad de Dave Edmonds. Y participa en unos cuantos conciertos en colegios y otros clubs. Es en esta banda donde conoce a Pick Riders, experimentado baterista, que impresiona muy gratamente a Mark. Después de dos meses de colaboración tras la grabación del álbum Bruce Brothers, la banda se disuelve. Pick volvió a trabajar como batería de estudio para otros músicos, mientras que Mark inicia una etapa difícil, en la que según sus propias palabras, se moría literalmente de hambre. Afortunadamente, su título universitario le permite conseguir finalmente un trabajo como profesor en el Luron College de Essex, etapa durante la cual vivió dos años en un piso alquilado en Bullhurst Hill y dio también lecciones de guitarra en la Stavis Road School. Para 1977, Mark deja su piso en Bullhurst Hill y se atrasará a vivir con David y John a Firehouse. Mark mantiene su puesto de profesor, mientras que John trabaja en una tienda de discos y David como asistente social. Desde esa fecha hasta principios del verano del 77, los tres compañeros dedicaban buena parte de su tiempo libre a ensayar en el apartamento, con posiciones propias, principalmente de Mark Knuffler. Fue entonces cuando los tres deciden formar un grupo, aunque les falta un baterista. Mark piensa enseguida en el antiguo componente de Broward's Group, Big Writers, con quien había tocado en 1973 y que considera ideal para el tipo de música que hacen. Tenía experiencia ya que había tocado con The Primitives y una buena reputación como músico de estudio. Así, vería a la luz en 1977 la banda Café Racers, que después cambiaría su nombre a Dire Straits, que significa Grandes Apuros. La banda Dire Straits grabó su primer álbum homónimo entre el 14 de febrero y el 8 de marzo de 1978 en los Basin Street Studios, un tiempo muy escaso para un disco medianamente cuidado que supieron administrar bien, puesto que ya sentían la presión comercial. El LP, cuyo costo ascendió a 12,500 libras, contenía nueve temas, entre ellos, Saltals of Swing, Down to the Water Line y también Water of Love. Y en el grupo muestra su agradecimiento a dos figuras importantes hasta ese momento, Charlie Gillett, a quien está dedicado, y el abogado Robert Allen, quien les asesoró en la firma del contrato. Así nace la primera producción de Dire Straits y el primer sencillo importante, The Saltals of Swing. Bienvenidos al Ático Cultura Radial, estamos a través de Clásics 106.9 con la historia de la banda Dire Straits. Descubre, explora, vive el Ático por Clásics 106.9 Esta es la transmisión que nos une, el Ático Cultura Radial, y vamos con la segunda producción de Dire Straits. Después de la grabación de su disco homónimo, son ya populares por toda Inglaterra, ofrecen actuaciones en directo en diversos locales, lo cual les permite darse a conocer y adquirir experiencia a pasos agigantados. La presión sobre la banda es tal que se ven obligados a permitir la retransmisión radiofónica de dos de sus actuaciones. Una, el 13 de abril en Manchester, retransmitida por la BBC, y la otra del 19 de abril en Chester, ofrecida por Radio Liverpool. Phonogram tenía previsto lanzar el disco en mayo, pero debe retrasarse porque el grupo graba el sencillo Saltals of Swing a finales de abril en los Pathway Studios. El 22 de mayo inician una minigira por Europa junto al grupo Sticks, que les lleva a tocar en París, La Haya y Hamburgo, regresando enseguida a Londres para preparar la inminente gira promocional de su primera producción discográfica. La acogida fue buena por parte de la crítica especializada, pero escasa por el lado del gran público británico. Solo la progresiva publicación del álbum en Europa, Estados Unidos y Oceanía, donde alcanzan rápidamente el número uno en ventas y el éxito de sus giras en directo, hace que el primer disco se afine y sea de los mejores en superventas. A finales de 1978, el grupo inicia en los estudios con Passpoint de Nassau en Bahamas las sesiones de grabación de su segundo disco, Communique, que se editaría en el Reino Unido el 21 de mayo de 1979. El 8 de junio, la banda inicia una nueva gira por su país, que se extenderá nuevamente a Estados Unidos para el mes de septiembre. Para el mes de noviembre estaban en Europa Occidental y terminaron en diciembre de ese año en Irlanda y Londres. Dire Straits completan un año en 1979 realmente triunfal en todos los sentidos. Aunque el nivel de exigencia hace que acaben física y mentalmente agotados y se tomen un respiro de seis meses, a ello contribuyen también los primeros problemas, las primeras diferencias internas entre David Nuffler y su hermano Mark, disconforme con la presión que el entorno musical ejercía sobre ellos. Es la noche del ático, es la noche de la cultura radial sonando hoy. Dire Straits. Descubre los clásicos conectándote con el ático. Classic 106.9 FM. De regreso en el ático, de regreso en la cultura radial esta noche en transmisión simultánea, conociendo más de la historia de esta banda increíble, la banda Dire Straits. Hay historia, acontecimientos, propuesta, muchas cosas que esta banda dejó a la posteridad musical desde el 77 hasta 1995 y fuertes rumores de que regresarían quizá. Pero bueno, vamos a platicar más de las producciones, de la historia de los discos esta noche en el ático. Conmigo Mario Chapa en la producción, mi nombre es Carlos Garza y vamos a viajar a 1980, ¿ok? Tras un largo descanso, Dire Straits inicia las grabaciones de lo que sería ya su tercer producción discográfica. Las sesiones de estudio se extienden entre el 27 de junio y el 14 de agosto de ese año, durante las cuales se produce el abandono total de David Nuffler, quien el 25 de julio anuncia oficialmente su retirada del grupo. Sid McGuinness solicitaría a David durante el resto de la grabación, aunque ninguno de los dos aparece en los créditos del disco. El 17 de octubre se publica en todo el mundo la tercera producción de Dire Straits, Making Movies, que cuenta con la colaboración en los teclados de Roy Beaton, de la poderosa banda E Street Band de Bruce Springsteen, que marcó un cambio total hacia unos arreglos y una producción más elaborados, tendencia que se mantendría a lo largo de la carrera de la banda. En este disco se incluyen temas como Tunnel of Love y Romeo and Juliet, que toma el título de la obra de Shakespeare y trata de un amor imposible. También están otros grandes éxitos como Express of Love y Solid Rock. Para cubrir el hueco que lamentablemente el hermano de Mark, David, había dejado, y proseguir por la senda del sonido iniciado en el último disco, la banda decide incorporar a la formación al guitarrista Hal Lindes, originario de Monterrey, California, y al teclista Alan Clark, originario de Durham. Y así se emprendían a una aventura más, Dire Straits. Esto es El Ático, cultura radial. Carlos Garza te conecta con El Ático por Classic 106.9 Más de esta historia increíble a través de la cultura radiofónica, esto es El Ático en la transmisión simultánea, con la historia de la banda Dire Straits, en nuestra reunión, en nuestra noche, en Classic. Mi nombre es Carlos Garza, bajo la producción de Mario Chapa, en el emblemático Estudio C de Multimedios Radio, esto es El Ático, sonando esta noche la cultura radial. Vamos a seguir viajando con esta gran banda de Dire Straits, porque llegaría un disco más, una producción más. Ya con el nuevo personal, el siguiente disco fue publicado en 1982. Hay que recordar que el hermano de Mark, David, dejaba la agrupación. Bajo el título Love Over Gold, con solo cinco canciones, aunque todas ellas de larga duración, tras su grabación en julio de 1982, también el baterista Pete Writers, decide abandonar la banda, siendo sustituido por Terry Williams, de la banda de Dave Edmunds Rock Pile. Este cambio hizo volver a sus orígenes, de pop band británica, a la banda, con un sonido más sencillo y desenfadado, frente al rock complejo, de sus últimos trabajos. Está sonando El Ático, está sonando La Cultura Radial, está sonando Dire Straits esta noche, en Classic. El Ático te conecta con la auténtica cultura radial, en Classic 106.9. En la noche del Ático, cultura radial, en la transmisión simultánea. ¿Y qué banda está sonando con nosotros? Impresionantemente, Dire Straits, parte de su historia, de su legado, parte de su cultura, en el 106.9. Mi nombre es Carlos Garza, la producción es de Mario Chapa, y los saludamos desde este estudio C, para la señal, del Ático. Cultura Radial. Los cambios continúan, en la alineación de la banda. Sale Hal Lindis, y entró Jack Sonny, para sustituirlo. Además, la banda contrata a Guy Fletcher, como un segundo tecladista. En 1985, se lanza a la venta, el famoso, el único, Brothers in Arms, que fue un gigantesco éxito, mundial. Al que salieron, muchísimos sencillos, incluyendo el que fue nombrado, el número uno, de todos los tiempos, Money for Nothing. En el álbum, participaba también Sting, entre otros artistas. La portada de este disco, con una de las guitarras, de Mark Nuffler, en ella, es una de las más famosas, de la historia, de la música contemporánea. En este disco, se encuentran además, del ya mencionado, Money for Nothing, temas como, Suffer Away, The Walk of Life, o Brothers in Arms, canción que trata, del horror de la guerra, con un fondo musical, que hace la letra, aún más estremecedora. La gira mundial, que siguió el álbum, de 1985, 1986, fue un auténtico éxito, incluyendo una aparición, en Live Aid, el 13 de julio, de 1985, con Sting, como vocalista invitado. La gira finalizó, en el Entertainment Center, de Sydney, Australia, donde Dire Straits, todavía mantiene, el récord de apariciones consecutivas, 21 conciertos seguidos, la última, de las cuales, es conocida, por su versión, Calypso, de Suffer Away. En un periodo, de dos años, Dire Straits, tocó, en más de 100 ciudades diferentes. Ayudó, al gran éxito, de este disco, Brothers in Arms, el hecho, de que fue, uno de los primeros, trabajos grabados digitalmente, en su totalidad, y que estuvo disponible, en el novedoso, en aquel momento, formato, Compact Disc o CD. Este tuvo el efecto colateral, de hacerlo uno de los discos, más vendidos, entre los consumidores partidarios, de esta nueva tecnología. Asimismo, el nuevo formato, era un excelente escaparate, para una meticulosa producción, de Knopfler, de sus primeros álbums, lo que llevó, a muchos seguidores, a volver a comprar, los anteriores trabajos, de Dire Straits. En parte, como resultado de esto, Dire Straits, fue la banda, con mayores ventas, en el mundo, a mediados, de los 80. Estamos en el ático, cultura radial, en transmisión simultánea, sonando esta noche, Dire Straits. Conectándote con la cultura radial, esto es el ático, Classic 106.9. Seguimos recorriendo, la historia musical, en el ático, cultura radial, la historia musical, de una de las mejores bandas, contemporáneas. Estamos hablando, de la propuesta de, Dire Straits. Classic 106.9, desde los estudios, de Multimedio Radio, bajo la producción, de Mario Chapa. Mi nombre es Carlos, y bueno, vamos a viajar, a seguir viajando, con esta historia, porque, en los siguientes, seis años, después del gran éxito, descomunal que tuvieron, y hasta el día de hoy, siguen teniendo, con Brothers in Arms, como uno de los discos, más emblemáticos, de la historia contemporánea, de la música. Bueno, seis años, tuvieron un largo periodo, de inactividad, donde los distintos, miembros de la banda, continuaron con sus trabajos, en solitario. Tan solo rompieron, el silencio, con la publicación, del recopilatorio, Money for Nothing, de 1988, y con la exitosa, aparición, en el concierto, para celebrar, los 70 años, de Nelson Mandela, junto a Eric Clapton, en el estadio Wembley, en Londres, en 1988, el 18 de junio, para ser exactos. Su último álbum de estudio, On Every Street, se lanzó en 1991. En él participaba, el personal de Brothers in Arms, junto a un grupo, de músicos de estudio. El álbum fue recibido, con división de opiniones, y un éxito moderado. La gira, de 1991-92, inicialmente, se había planeado, para 300 conciertos, hasta bien entrado, el 93, que siguió, On Every Street, no tuvo tanto éxito, como la anterior, de 1985. El último concierto, de Dire Street, tuvo lugar, el 9 de octubre, de 1992, ante unas 40 mil personas, en el estadio, de Romareda, de Zaragoza, en España. Más adelante, publicarían los directos, On The Night, de la gira, del 91 y 92, y Live at the BBC, con temas, en concierto, grabados, en la emisora pública, inglesa, en los primeros años, de actividad de la banda. Después, vendría un silencio, total, para 1995. Finalmente, en ese año, la banda anunció, que se disolvía, que se desintegraban. Mark Knuffler, se concentraría, en sus proyectos, en solitario, y bandas sonoras, para películas, muchas de ellas, en colaboración, con el tecladista, de Dire Straits, Guy Fletcher, el bajista, John Isley, el único miembro, junto a Mark Knuffler, que se había mantenido, desde los inicios, de Dire Straits, pasó a dedicarse, por completo, la pintura. Otros antiguos miembros, continuaron sus carreras musicales, como David Knuffler, o el baterista, Pick Writers, que pasó a trabajar, en bandas de jazz. Ellos son, Dire Straits, a través de la transmisión, del ático, Cultura Radial. Conectándote, con la cultura radial, esto es el ático, Classic 106.9. Hemos recorrido, hasta este momento, parte de la historia, de la banda, Dire Straits, que nace en 1977, y se desintegra, en 1995. Esto es el ático, de Classic. Para el 2008, había rumores, del regreso de la banda. John Idley, anunció la posible, vuelta de la banda, para el festival, Rock and Rio. La noticia, fue desmentida, en repetidas ocasiones, y desde entonces, Mark Knuffler, ha expresado, su rechazo, a una reunión, siempre que se les ha preguntado. En el 2012, se forma la banda, tributo de Streits, formada por antiguos, miembros de Dire Straits, como Alan Clarke, Chris White, o Fear Palmer, aunque este último, abandonaría la banda, poco después. Sigue la esperanza, para los fanáticos, de que Dire Straits, quizá, algún día, se vuelva a reunir. Bueno, esto solamente, los clásicos lo dirán. Dire Straits, una banda, que trabajó, del 77 al 95, con Mark Knuffler, en la guitarra, David Knuffler, en la guitarra segunda, John Idley, en el bajo, Pete Writers, en la batería, y Ed Bricknell, como director. Una gran banda, un gran legado musical, historias, conciertos, grandes discos, y lo más importante, sus clásicos. Mi nombre es Carlos Garza, la producción es de Mario Chapa, la noche es de Dire Straits, es el ático, la cultura radial. Descubre los clásicos, conectándote con el ático. Classic 106.9 FM. Mi nombre es Carlos Garza, el ático de la guitarra, el ático de la guitarra,